¡Levantamos arriba las manos todos los románticos! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Si tienes de la tiga, ¡hasta 3! ¡Pozo el mundo! ¡Porque la vida es una! ¡Porque la vida es una! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Huévanse! 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 ¡Sabor! ¡Así debe ser! ¡Así tiene que ser! ¡Vamos Roberto! ¡Y como vaya Roberto! ¡Señora Olga Mamani! ¡Pozo el mundo! ¡Arriba las cervezas! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Las cervezas! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡ Por eso amigos nadie sabe para quien uno trabaja Si tienes platita, bástate, no seas de Gúzate la vida, sírvete, compadre Que la vida es una sol, porque nada llevarás cuando fuiste Que la vida es una sol, porque nada llevarás cuando te mueras ¡Huévanse, huévanse, huévanse! ¡Sabor! Compadre, compadre, bota la vida, disfruta la vida Porque la vida es una sola Y no hay más ¿Y dónde está la cerveza? ¡Arriba la cerveza, Chile! ¡Arriba, mi gente! ¡La cerveza, arriba! ¡Las cerritas, arriba! ¡La cerveza, arriba! ¡Oye, eso! Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerrita Toma, toma tu cerveza ¡Salí, mi hermano! ¡Gosa la vida, mi hermano! Porque el destino es una sola Tarde o temprano, oye Y con dinero y de fortuna Besa la voz y te toco ¿Qué soñaste con esta vida? ¿Será alguien importante? Por eso, amigo, está grisable Para quien no nos trabaja ¡Cantamos el monte! Si quieres la tita, bóstate No seas duro Pusate a la vida, sírvete Y báilate Que la vida es una sola Señor Olga Porque nada te maras Cuando te mueres ¡Cantamos el monte! ¡Cantamos el monte! Que la vida es una Porque nada te maras Cuando te mueres Así es, compadre ¡Roberto Chumpe! ¡Disfruta la vida! ¡Gosa la vida, mi hermano! Porque la vida es una sola ¡Te lo dices! ¡Invasiones! ¿Dónde está la familia? ¡Chumpe! Una vida, ya está bien No seas duro Pusate a la vida, sírvete Y báilate ¡Salud, chicas! Que la vida es una sola ¡Saúl! Porque nada te maras Cuando te mueres ¡Cantamos el monte! Que la vida es una sola Porque nada te maras Cuando te mueres Así tiene que ser Así debe ser ¡Cantamos el monte! ¡Chile! Para todos mis hermanos bolivieros Me radica ¡Aquí en Chile! ¡Cantamos el soltero a saber! 여 ¡Cantamos el sol! ¡Cantamos el sol! ¡Pone!